En un autobús, una chica descubre que muere una y otra vez por una explosión, así que intentará salir del bucle temporal en el que va, aunque sin quererlo termina arrastrando a un chico con ella. Por eso hoy, Reset, Episodios 1 y 2. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. En esta ocasión veremos los primeros dos capítulos de esta serie, que comienza con una noticia de una bomba en un autobús, por lo que la policía se moviliza para ayudar, mientras que un niño le cuenta a su padre que quiere un juguete igual al bus que está allí, a pesar de tener un camión de bomberos con luces incluidas, aunque esto hace que el hombre se distraiga del semáforo para darle agua, sin saber que esto lo salvaría de una gran explosión. En un cambio de escena conocemos a nuestra protagonista Lee, quien también despierta en un autobús, muy asustada como si hubiera tenido una pesadilla e incluso alarma a un chico junto a ella llamado Xiao, quien la golpea sin querer porque estaba buscando una servilleta para ayudarla. Sin embargo ella se levanta gritando que él intentó tocarla mientras dormía, para convencer al chofer de que se desvíe de su camino y vaya a la comisaría, solo que el resto de pasajeros no quieren acompañarla. Además de que un sujeto llamado Xiao le pide que se calme, porque está grabando el abusivo para que no pueda negar lo que hizo, y entonces le pide que la deje salir lo que hace que el resto no entienda lo que quiere realmente, por lo que el chofer se detiene para que ella pueda bajarse, solo que al pedir un testigo termina arrastrando a Xiao fuera del bus. Luego el chico le pide ir a la comisaría cuanto antes porque tiene cosas que hacer, aunque ella dice que ya no hay problema porque sabe que nunca le hizo nada, e incluso sonríe al ver que está en el piso al fin. Para irse dejándolo allí lleno de preguntas antes de llamar a un taxi, pero al avanzar la chica escucha una explosión a lo lejos dejándola desorientada, hasta que un motorizado la arrolla por quedarse en medio de la calle. En un cambio de escena vemos que los bomberos están apagando el incendio de la explosión, ya que fue el autobús del que nuestra protagonista se bajó momentos antes, mientras que ella es llevada al hospital porque se dio un fuerte golpe en la cabeza. Cuando despierta la doctora le dice que solo es una conmoción por lo que mejorará pronto, aunque en ese momento llegan de emergencia todos los heridos de la explosión, incluyendo a Xiao quien también se vio afectado porque su taxi estaba cerca. Por otro lado la policía llega al lugar en donde el capitán Zhang está a cargo, así que pide comenzar la investigación porque encontraron 8 cuerpos de los 10 pasajeros registrados, escondiendo que ambos chicos se bajaron justo antes de la explosión, por lo que son los primeros a los que deben buscar como sospechoso. Al rato el oficial Yang llega al hospital para ver que el chico está muy grave, pero como Li está bien va a hacerle algunas preguntas con su compañero, intentando averiguar por qué se bajó del autobús antes de que explotara, sin embargo le aclaran que no la ven como sospechosa sino que quieren respuestas, ya que al ella decir que tomó el bus para comprar algunos libros, nos explica por qué se bajó antes de su parada, además que luego de decir que se había quedado dormida todo se vuelve confuso, pero en ese momento lo llama a una compañera porque no encontró antecedentes de la chica, al mismo tiempo ella le cuenta al otro oficial que recuerda sentirse mal durante el viaje, por lo que alguien la entendió pidiendo que lo dejara bajar para buscar una ambulancia, viendo que en realidad fue Xiao, aunque al preguntarle cómo se lastimó sus recuerdos se mezclan, porque es como si hubiera vivido el mismo momento de dos formas distintas, y como consecuencia Yang comienza a sospechar por qué no los está ayudando, hasta que aparece el capitán para escuchar el interrogatorio, en donde la chica comienza a dar vueltas entre sus versiones porque ya no sabe cuál es la real, pero allí San le muestra la grabación que cuando bajó del autobús, dejándola tan confundida que termina vomitando, sin embargo esto le ayuda a recordar bien las cosas por lo que el hombre le pide al resto que se vayan, para darle la confianza necesaria a Li de que hable sin problemas, porque por más difícil que sea de contar lo que pasó, él entenderá. Ahora cuenta desde que tomó el autobús en la universidad sentándose hasta que se quedó dormida, pero despertó al rato escuchando un teléfono sonar, y cuando abrió los ojos algo quemó su cara, aunque lo extraño comienza cuando despertó de nuevo sintiendo un dolor en su cara a pesar de no tener heridas, solo que al rato volvió a escuchar el teléfono antes de que el autobús explotara, y en ese momento Yang le interrumpe porque no necesita juegos en la investigación, aunque el capitán lo envía a revisar a Xiao porque descubrieron que fue quien bajó con ella, para él poder seguir escuchando la historia a pesar de aún no creerle, entonces nuestra protagonista cuenta que la siguiente vez que despertó intentó bajar del autobús, pero al tomar el martillo de emergencia esto hizo que sonara la alarma, así que la siguiente vez inventó una enfermedad para que la dejaran bajar, solo que para no desviarse los pasajeros le consiguieron alguna pastilla, y como consecuencia esto la dejó ver el accidente cuando rollaron a un motorizado, haciendo que el bus estrellase contra un camión de gasolina, solo que esto deja a Zhang pensando por lo que se levanta para pedir el teléfono de ella, ya que se supone que no debería saberlo del camión así que quiere saber si vio alguna noticia, luego continúa escuchando como la sexta vez fue la que vimos en donde lo ajustó, porque creían que era la única manera en la que podrían dejar que se bajara, aunque el capitán le explica que los choferes tienen reglas en situaciones así, en la que deberían llamar a la policía para atrapar al abusivo en la siguiente parada, lamentablemente Yang los interrumpe porque Xiao está muriendo por la quemadura, así que sale pidiendo que vigilen a la chica para ir a ver al otro sospechoso, solo que ya es tarde porque termina muriendo igualmente, en un cambio de escena comenzamos con el capítulo 2 en el punto en que nuestra protagonista baja del bus, llevándose al chico con ella antes de irse por su cuenta, así que toma el taxi en donde habla con sus amigos porque se verían más tarde, pero en ese momento ocurre el accidente que provoca la explosión, dejándolo completamente herido hasta que los bomberos vienen a rescatarlo, después lo llevan al hospital en donde lamentablemente muere, pero sorprendentemente despierta de nuevo en el autobús junto a Li, y allí la chica se da cuenta de que ahora él también está dentro del bucle temporal, solo que él no entiende nada por lo que la ve como una loca, así que se levanta hasta sentirse tan mal que vuelve a sentarse, sin embargo cuando ella intenta convencerlo de que ya han hablado antes, Xiao le pide al chofer que se detenga para que pueda bajar, pero al no ser una parada legal no puede hacerlo, y como consecuencia lo molesta en el semáforo para que abra la puerta, aunque termina siendo maltratado por los demás pasajeros que lo ven como un problemático, a pesar de que les advierte que el autobús está a punto de explotar, lamentablemente todos vuelven a morir obligando a los adolescentes a despertar en el punto exacto, en donde Li le demuestra que no está mintiendo, pero como él sigue queriendo hacer las cosas por sí mismo, se levanta disimuladamente para intentar salir sin avisarle a nadie, aunque al tomar el martillo comienza a sonar la alarma, por lo que corre para romper la ventana antes de que lo detengan, y allí la chica le habla de que ha intentado eso sin mucho éxito, así que solo pueden esperar a morir para que la siguiente vez no sea tan impulsivo, entonces ocurre el accidente haciéndolos volver a despertar, para que ella le explique que lleva más tiempo allí, y cree que lo metió en el bucle cuando intentó salvarlo bajándolo del autobús, aunque allí se da cuenta de que él tampoco funcionó porque al morir el chico ella también volvió, por eso se le ocurre que la mejor solución sería evitar que el autobús arrolle el motorizado, ya que eso es lo que siempre provoca el accidente, por lo que se levanta con un plan para volver a fingir que está enferma, esperando que el chofer se detenga dejándola salir, solo que cuando Xiao habla confunde al sujeto sin recordar que una pasajera tiene pastillas, así que la tranquiliza para que se tome algo y así poder seguir con el camino, sin embargo Xiao dice que pueden continuar con el plan sin necesidad de repetir el bucle, porque tan solo tendrían que advertirle al conductor de que maneje con cuidado, para así evitar al motorizado y terminar sin el accidente, por otro lado vemos a los trabajadores del camión de gasolina, porque el chofer va quejándose de su compañero que no suelta el teléfono, a pesar de que él siempre lo tenía en la mano cuando el otro conducía, y para vengarse en lugar de apagarlo le sube el volumen, ahora nuestros protagonistas hablan en voz alta recomendándole al hombre de que no vaya a gran velocidad, porque hay muchos autos, pero Xiao les dice que no hay problema porque se supone que es un chofer con experiencia, además de que debe controlarse para que no se sienta peor, mientras tanto vemos que el motorizado va a tardar la entrega que debe hacer, motivo por el que intenta ir lo más rápido posible, al mismo tiempo en que el chofer del camión acelera para molestar a su compañero, que entonces Lee retrasa lo más que puede al conductor del autobús, creando el timing perfecto para que el chico pase entre ambos autos sin ningún problema, finalmente nuestros protagonistas se alivian porque ya están fuera de peligro, por lo que Xiao le agradece a ella por estar allí ya que nunca habría podido solo, hasta que comienza a sonar un teléfono que hace que el autobús explote, ahora vuelven a despertar haciendo que la chica recuerde que antes del accidente solo escuchaba el teléfono, pero poco a poco el tiempo que duraba el bucle se alargaba, así que llega a la conclusión de que en realidad es una bomba lo que hace explotar el autobús, como consecuencia deben bajar para encontrar alguna forma de salvarse, y como la única vez que consiguió salir fue culpando al chico de abusivo, deben volver a hacerlo para repetirlo de la primera vez, después se aprovechan para llamar a la policía reportando la bomba, solo que no puede dar muchos detalles porque no los conoce, además de que cuelga la llamada para apagar su teléfono, obligándolos a apresurarse a solucionar el problema en lugar de seguir preguntando, como consecuencia las patrullas salen para investigar mientras que los chicos esperan a ver que pasa, aunque por otro lado aparece el capitán Zhang para ver el reporte, porque algunos creen que podría ser una llamada de broma, lamentablemente cuando Lee ve la hora en la que ocurre el accidente, se da cuenta de que ella reportó la bomba, pero si explota con el choque del camión entonces no la encontrarán, y cuando todo ocurre los bomberos llegan tan rápido como pueden, mientras que a Zhang le informan sobre el accidente, aunque prefiere llamar a los bomberos, para que investiguen si la explosión fue por el camión o por una bomba, ahora nuestra protagonista le cuenta al chico sobre como es la única persona a la que ha conseguido salvar, aunque al hablar sobre las cámaras de seguridad se van a otro lugar, solo que la policía ya sabe quienes son porque los vieron bajar como la vez pasada, luego preguntándose por qué están dentro de un bucle, Lee piensa que quizá ya murieron, porque ha escuchado a las personas decir que cuando mueres en vano repites el mismo día, pero si aún no lo cree porque ha podido ver cosas distintas el mismo día, además de que hay un dicho en el que los fantasmas pueden escapar de ese bucle cuando encuentran un reemplazo, haciendo que la chica se sienta mal porque no lo salvó con esa intención, y cuando le preguntan por qué decidió salvarlo a él habiendo otras personas en el autobús, le explican que fue el único que siempre estuvo a su lado cada vez que pedía ayuda, más tarde los oficiales se encuentran las identificaciones de ambos para verlo por las cámaras en el puente, solo que mientras algunos piensan en que podrían estar allí esperando la explosión, Sam piensa que quizá estaba mirando si la policía llegaba a tiempo para evitar el accidente, y después una policía llega con la información actual viendo que están en un parque, solo que entraron a una zona en la que las cámaras no llegan por la vegetación, así que se organizan para comenzar una redada e intentar capturarlo, porque son los primeros sospechosos además de ser los únicos que sabían lo que pasaría, Esto fue Reset, episodios 1 y 2, no olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.